No, no me exijas más de lo que doy Esto que tú ves es lo que soy Ya no intentes, yo no soy indispensable No, yo no te culpo ni te guardaré rencor Tú no me amaste por lo que soy ni lo que doy Has amado a quien tú misma fabricaste Y no, ya no Ya no seguiré siendo para ti el muñeco Que manejas a tu antojo, soy de carne y hueso Y tengo un corazón que late y no es de hierro Y no, yo no estoy hecho de papel ni de cartón Yo tengo sentimientos, tengo un corazón Y tú eres seca y fría, fría como el viento Fría como el viento Yo sé que siempre he cometido el mismo error Siempre he sido un tonto, un torpe en el amor Te vi todo y tú nunca lo valoraste Y no, ya no Ya no seguiré siendo para ti el muñeco Que manejas a tu antojo, soy de carne y hueso Y tengo un corazón que late y no es de hierro No, yo no estoy hecho de papel ni de cartón Yo tengo sentimientos, tengo un corazón Y tú eres seca y fría, fría como el viento Fría como el viento Yo estoy hecho de papel ni de cartón Ay, yo tengo sentimientos, yo tengo un corazón No lo cuidaste, te sentías muy segura de mi amor Yo estoy hecho de papel ni de cartón Somos como el agua y el aceite Ya no me juegas con la mente Siempre querías tener la razón Yo estoy hecho de papel ni de cartón Y no, no, ya no No me hacen falta tus besos Estás cambiada, te has puesto flaca Y ya no me gusta el hueso Yo estoy hecho de papel ni de cartón Y es por eso, por eso Que ahora soy un hombre nuevo Libre como el viento Y no seguiré siendo para ti Tu maniquí de madera Tu maniquí de madera Ya no baja Y no hay vuelta atrás Ruja Su hora con un besudo Con sabor Tu amor es un periodito de ayer De ti me liberé Ya no seré tu muñeco No, 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 no Ya yo no seré Más tu trapo viejo Ya no seré Más tu juguete No, 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 no Yo tengo sentimientos, no estoy hecho de cartón Yo soy de carne y hueso, tú eres seca y fría Tú eres seca y fría Fría como el viento